El flan es un postre que suele prepararse con huevos enteros, leche, azúcar y algún saborizante. Se cuece a baño maría y el ingrediente principal que es el huevo, las yemas de estos se cuajan y toman la forma del molde, además de tener una textura gelatinosa y cremosa. Se prepara con un caramelo en la parte inferior que una vez terminada la cocción el molde es invertido quedando cubierto el flan con el caramelo. Y se puede cocinar en el horno sobre la estufa o hasta en el microondas pero siempre a baño maría. Nosotros lo preparamos en el horno y además usamos un molde cuadrado, vamos a ver el procedimiento. Prendemos el horno a 350 grados Fahrenheit. Comenzaremos poniendo en un sartén caliente una taza de azúcar. Cuando llega a tomar un color ligeramente dorado la movemos rápidamente con la ayuda de una palita y la retiramos del fuego para evitar que se nos queme. Con mucho cuidado la vaciamos dentro del molde que vamos a usar. Y digo con mucho cuidado porque las quemaduras de este caramelo son muy dolorosas. Inmediatamente movemos nuestro molde de lado a lado para que nos quede el fondo cubierto con el caramelo. En el vaso de una licuadora vamos a colocar 14 onzas de leche condensada azucarada. Agregamos 12 onzas de leche evaporada. 2 cucharaditas de extracto de vainilla. 5 huevos enteros. Licuamos hasta que quede todo mezclado sin llegar a sobrebatir. Necesitamos un molde más grande para hacer nuestro baño maría. Dentro colocamos nuestro refractario preparado y vaciamos nuestra mezcla sobre el caramelo preparado. Nosotros lo cubrimos con un trozo de papel aluminio. Primero colocamos nuestros moldes en el horno sobre la parrilla. Vamos a colocar agua dentro del molde más grande que se vea que llega hasta la mitad del molde donde está nuestro flan. Lo horneamos de 45 minutos o hasta una hora. Que al insertar un palillo en el centro este salga limpio. Y cuando ya está cocido lo sacamos del horno. Pasamos un cuchillo por todas las orillas de nuestro molde para despegar nuestro flan. Lo dejamos enfriar a temperatura ambiente y luego lo metemos al refrigerador por unas horas o hasta toda la noche. Después lo sacamos, le colocamos un plato encima al molde. Invertimos nuestro postre y así es como nos queda. Con un delicioso caramelo por encima. Ahora sí, a disfrutar este sencillo pero delicioso flan napolitano. Al servirlo lo cubrimos con un poco del caramelo. Te invito a que te suscribas al canal si aún no te has suscrito. Gracias por ver el video y buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!